A veces yo te comparo, cari, conmigo a con el cari Por fuera eres como el hierro, que no detiene ni el viento Y por dentro pura arena Y aunque siempre me decimos Que no falte una canción Por más balas que te he hecho, hay como un demonio dentro Y no sales de la estación Dicen que perdiste el tren Hace ya todo tres siglos y razón de vender Se han gocinado tu bolita a la altura de la guía Te has convertido en un cuento con las flores de papel Por eso sigo en tu caldera Porque al vente me da pena, viena tía, viena tía, viena tía, niña Envía vuelta Ya no calienta tu fuego Porque el recuerdo de tu cabrero, de tu cabrero, de tu cabrero Los no alimentas Te juro si tú lo pides Te juro si tú lo pides Que te pondrías raíces pa' tus pies de plata fina Que tal que yo, criatura Arranca de una vez Que pueda ver tu vapor Que tengo hace años ya Te grito en mi corazón Que si déjate andar Mi luz herido A la llama de carbón El de carbón El de carbón Me voy contigo Gracias por ver el video